¡Hola! Bienvenidos otra vez a este canal. Por fin, después de mucho tiempo de espera, hoy les traigo 15 datos de Liu Qingge. Recuerden que este video tiene varios spoilers de la novela, así que están avisados. ¡Comencemos! Liu Qingge es un personaje de carne de cañón en Orgulloso Camino del Demonio Inmortal y un personaje secundario en Seif. Él es el señor del Pico Baishan y en la historia original Liu Qingge había sido asesinado por el verdadero Shen Qingyu durante una desviación de Qin y cuando Shen Yuan transmigró, salvó su vida, así cambiando también su destino. Después de eso, Liu Qingge se convierte en aliado y amigo de él. El significado de su nombre se compone por Liu que significa sauce y Qingge que significa canción clara. Mide 186 centímetros. Sus alias son Dios de la Guerra de Baishan, Gran Maestro Liu, Hermano Querido, Liu Shidi, este se lo dice Shen Qingyu y Liu Shizu, así lo llaman los discípulos. Su arma se llama Cheng Luan. Al igual que otros cultivadores, Liu Qingge puede volar con su espada. Es capaz de usar el ki de la espada para manipularla sin sostenerla físicamente. Y es uno de los mejores que tiene un poder espiritual inigualable. Los parientes que se conocen son su hermana menor, Liu Minggyen, pero se sabe que provenía de un entorno familiar impecable, con sus padres vivos y bien poseyendo un linaje noble. Liu Minggyen y Liu Qingge tienen una buena relación, pero ambos son muy independientes y les gusta permanecer en sus propios picos. Liu Qingge confía en la fuerza de su hermana y sabe que ella puede defenderse sola. Al igual que Liu Minggyen sabe que su hermano es muy fuerte. Liu Qingge siempre le devuelve a Shen su abanico en numerosas ocasiones. Tan a menudo que Shen considera regalarle el abanico ya que siente que Liu Qingge y el abanico tienen una gran conexión. A lo largo de la novela prevalece que Liu Qingge tiene bastante odio por Luo Bingge. Esto se vuelve obvio ya que durante los años de ausencia de Shen Qinggyu, el fogoso Liu Qingge muy a menudo peleaba con Luo Bingge por el cuerpo de Shen y perdía. Había llegado al punto en que todos lo consideraban como algo normal. En el capítulo 80 Liu Qingge exclama está muerto a Shen Qinggyu, quien pregunta por el pradero de Bingge. Esta es una mentira obviamente, por lo que otros señores del pico lo regañan. Pero parece que Liu Qingge deseaba que Luo Bingge estuviera muerto. Después de todos los problemas que aparentemente había causado el niño a Shen. Liu Qingge le tiene a Yue Qi Yuan una muy alta estima. Él es el único personaje al que Liu Qingge le habla con respeto y se refiere a él como Shangmen Xingxiong, que significa líder de la secta. Liu Qingge no se refiere al resto de sus compañeros de secta por sus títulos, Shikxiong, Shidi, Shiye, Shimei, etc. Yang Jixuan es el único discípulo formal de Liu Qingge. Yang Wai Ai Shuan El resto de los discípulos del pico Baishan entrenan con los compañeros de Liu Qingge. Shen Qinggyu señala que está bastante asombrado de que Yang Jixuan sea el discípulo de Liu Qingge, dado que Liu Qingge había jurado previamente que nunca aceptaría discípulos porque era demasiado problemático. Ahora vamos a hablar de su apariencia. La novela afirma que el rostro de Liu Qingge es como el de una mujer hermosa, en contraste con la imagen original de Shen Yuan de él, con un rostro más afilado como el de un dios de la guerra. También se describe a Liu Qingge con el rostro de un joven maestro que arregla flores y arranca sauces. Liu Qingge es tan atractivo que Shen cree que la sucubo Madame Meijin, famosa por su gusto por los hombres bonitos y delicados, no cesará en su búsqueda hasta que se salga con la suya. Como ya había dicho, Liu Qingge es el hermano mayor de Liu Minggyen, cuya belleza es tan cautivadora como la de su hermano que tiene que ella usar un velo en todo momento. En el Donghua, Shen Qinggyu describe el rostro de Liu Qingge como joven y lindo, para desconcierto de Liu Qingge. Liu Qingge normalmente usa túnicas blancas y azules complejas con detalles plateados. Su cabello suele estar recogido en una cola de caballo alta y tiene un lunar debajo de la comisura de su ojo izquierdo. Después pasaremos a su personalidad. Liu Qingge es de sangre caliente y terco, parece valorar mucho la lealtad y la fuerza. Casi siempre se le ve luchando contra algo y odia ardientemente a los demonios. Debido a su personalidad contundente, puede ser difícil acercarse a él. También es persistente y leal, como se demostró cuando luchó contra Liu Qingge durante 5 años para llevar el cadáver de Shen Qinggyu de regreso a la montaña Kankyuk, para tener un entierro adecuado, sin ceder nunca a pesar de que Liu Qingge lo derrotó en cada batalla. Como señor máximo, Liu Qingge a menudo está lejos de la secta en sus propias misiones de lucha contra monstruos y a su regreso generalmente pelea con los discípulos de Baishan para probar su fuerza. Y por último pasaremos a su historia. Liu Qingge provenía de un entorno familiar impecable y un linaje noble. Tenía un talento sobresaliente y un poder espiritual formidable desde la juventud. Su manejo de la espada puede describirse como extremadamente maravilloso. En resumen, logró el éxito a una edad temprana. Un día Liu Qingge sufrió una desviación de Qi en la cueva espiritual que Shen Yuan lo ayudó a superar. Al recuperar la conciencia, vio a Shen Qinggyu e inmediatamente trató de escapar, asumiendo que estaba allí para matarlo. Pero no pudo escapar o defenderse debido a sus heridas internas por la desviación de Qi. Shen transfirió Qi para estabilizar sus meridianos y había dicho que quería reparar su relación rota y dejar el pasado en el pasado. Liu Qingge había exigido a Shen que saliera de su lugar, pero el otro permaneció obstinado durante un buen rato mientras pasaba su Qi. Un tiempo después, cuando los demonios invadieron la secta, Liu Qingge pudo llegar al lugar a tiempo para salvar a Shen, que había sido envenenado mientras salvaba a Luo Bingge. Shen Qinggyu fue informado de que tendría que tener a alguien con amplios poderes espirituales para estabilizar su condición cada pocas semanas, y ese alguien era Liu Qingge. Entonces, desde esos días, Liu Qingge pudo vivir una vida normal y con un destino diferente gracias a Shen Yuan. Al principio, Liu Qingge se preguntaba por el cambio de comportamiento en Shen, ya que en el pasado, Shen Yu y él eran polos opuestos. Tenían una relación complicada, los dos discutían y peleaban cada vez que estaban cerca uno del otro. Liu Qingge vio a Shen Yu como un camarada traidor, y Shen Yu vio a Liu Qingge como un hombre con toda la fuerza y sin cerebro. En los extras de la novela, se dice que su mala relación se debe en parte a una gran falta de comunicación y un exceso de orgullo. Por eso, al ver el comportamiento de Shen Yuan, sospecha un poco de él al principio, pero lentamente comienza a cuidar de él como un camarada y amigo. Aunque no lo demuestre, realmente le tiene un cierto precio a Shen, y le preocupa y molesta que él esté con Liu Qingge. No le agrada para nada y no confía en él, pero lo tolera o trata de hacerlo por Shen. Se ha dicho que la desviación de Ki de Liu Qingge fue causada por su hábito de cultivar solo, mientras que el incidente en el que más tarde Shen mató a Liu Qingge en la cueva fue causado por el estado de pánico de Shen, y su acción apresurada para salvar a Liu Qingge. Cuando Shen Yuan transmigró, también eligió salvar la vida de Liu Qingge y tuvo éxito debido a su flujo estable de Ki. En el Donghua, Shen Yuan cree que Shen Yu se aprovechó de la práctica de Liu Qingge y lo mató en ese momento. Pero Shang Qinghua implica fuertemente que Shen Yu había matado accidentalmente a Liu Qingge mientras intentaba salvarlo de su desviación de Ki. ¡Gracias! 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 Por ti